Gracias a la rápida y efectiva información de un ciudadano del barrio El Portal, quien dio a conocer sobre el reciente robo de su motocicleta, la Policía Nacional logró aprehender a dos jóvenes implicados en el delito de hurto. La víctima, quien manifestó que la moto había sido adquirida con gran esfuerzo, proporcionó una detallada descripción de los presuntos responsables. Inmediatamente, las unidades policiales desplegaron un plan candado en la salida hacia Valledupar, donde los uniformados observaron a las dos personas que coincidían con la descripción dada. Al percatarse de la presencia policial, intentaron huir realizando una maniobra peligrosa en contravía. Sin embargo, fueron interceptados por los uniformados. Tras verificar que ambos implicados eran menores de edad, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fiscalía 29 en turno y la Comisaría de Familia, donde deberán responder por el delito de hurto. La motocicleta fue devuelta a su legítimo propietario, quien agradeció la oportuna reacción de la Policía Nacional, destacando que su motocicleta es fundamental para su trabajo diario. El día de ayer, siendo aproximadamente las ocho y diez de la noche, nos enviaste una llamada al dispositivo PDA, donde se había involucrado una motocicleta en el barrio del Portal. Enmediato se realizó el plan candado para ver con la recuperación de esta motocicleta y se dio dos menores de edad. Y se dio por la recuperación de la motocicleta de su nombre en la institución. Buenas tardes, el día de hoy estoy muy agradecido con la Policía Nacional, especialmente aquí en la motocicleta de 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 la motocicleta. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.